Bienvenidos a relatos extraños Una vez ya venía de mi pueblo con mi familia, ya pasaban de las 11 de la noche Hay dos rutas que tomamos para ir a mi pueblo, pero en ese tiempo por lo general tomábamos una En esa ruta los carros que pasaban eran muy escasos, es de esas carreteras donde lo único que se ve es el cielo, árboles y terrenos alrededor de la carretera El punto es que en una parte de la carretera, a unos 200 metros, se lograba ver algo Venían mis padres y dos de mis hermanas conmigo, en total íbamos 5 personas en el carro, rápidamente mi padre y yo lo notamos A la orilla de la carretera se lograba ver a una chica, solo que ésta se estaba abrazando a sí misma, en dirección viendo hacia la carretera Lo curioso y a la vez raro, es que esta chica estaba en ropa interior y su pelo largo cubría su rostro Yo le dije a mi padre que si ya había visto a la chica y me dijo que sí Estábamos casi a unos 100 metros de llegar a ella, así que mi padre nos preguntó que vamos a hacer Si paramos a ver si le sucede algo o simplemente aceleramos Lo dudamos un poco, pero respondimos que era mejor acelerar Mi padre nos dijo que tal vez sería mejor pararnos y ver qué le sucedía a esa chica Pero cuando ya estábamos a escasos metros de ella, mi padre la vuelto a ver Y de pronto aceleró el carro, dijo que era mejor que nos fuéramos rápido de ahí Eso nos dejó muchas dudas, principalmente a mí Nunca supimos que era eso que él había visto, nunca nos lo comentó Posiblemente se trataba de algo sobrenatural o posiblemente se trataba de una chica de verdad La cual estaba ahí por algún extraño motivo Mi padre decidió acelerar, no por otra cosa sino por temor a que fuera tal vez un 4 que nos estaban poniendo para saltarnos Que es como una especie de emboscada Algo curioso y a la vez muy raro fue que justo cuando pasábamos enfrente de ella La chica parecía no notar nuestra presencia Simplemente seguía en esa pose rara Abrazándose a sí misma con su pelo cubriendo su rostro Hace muchos años ya me ocurrió algo muy extraño Mientras mi madre y mi padrastro se iban de viaje y yo no quería irme con ellos Decidí quedarme solo en la casa durante un diciembre completo Al tercer día de estar solo me paré y fui a la cocina de mi casa A prepararme algo de desayunar Y se me dio por mirar hacia el patio ya que ambos estaban pegados Y miré hacia el muro Y vi algo con cuerpo de niño Pero con un aspecto horrible que colgaba de un brazo y una pierna Como si fuera un mono Y con la mano que tenía libre Me señalaba que fuera hacia él Pero volteé en una fracción de segundo Y cuando volví a dirigir mi mirada Ya no estaba Al siguiente día como a las dos de la tarde más o menos Se me dio por ir al baño Y miré nuevamente hacia el patio Y en todo el centro Había un hombre vestido de blanco de pies a cabeza Con un sombrero que tapaba totalmente su rostro Fue cuestión de un pestañeo para que desapareciera sin dejar rastro Esa noche sentía La respiración de alguien más en mi nuca Era una respiración fría Y cuando miré hacia atrás No había nadie Me dirigí hacia mi habitación Y comencé a sentir que me jalaban mis piernas Mientras aún estaba despierto Tuve que dejar encendidas todas las luces de la casa Solo la de la sala no quería encender Yo dormía en la primera habitación Y sentía que había alguien Vigilándome Como si estuviera esperando el momento para actuar Poco después de que mi mamá regresó Me comentó que mientras iban en carretera Vieron una especie de sombra Pasar rápido al lado del carro No sé si Eso tenga algo que ver con lo que me ocurrió después Cuando me quedé solo En una ocasión Iba con mi padrastro y su amigo en una carretera muy larga El amigo era repartidor de paquetes de una empresa La camioneta que usaba era blanca Y anduvimos con él todo el día Porque mi padrastro necesitaba ir a Tuxtla Y era justo a donde su amigo viajaba esa noche Después de estar todo el día montados en su camioneta Fuimos a su casa Antes del viaje final Así es que comimos y tomamos algo Y finalmente Antes de meterse completamente el sol Salimos de Veracruz hacia Tuxtla Mi padrastro ya sabía de las historias Que su amigo le contaba Y algunos amigos de su amigo Que también entregaban pedidos de noche Platicaba muchas historias Que le sucedían en carretera Nos contó que una vez vieron a una persona A la orilla de la carretera en silla de ruedas Que de repente Se cruzó hacia el otro lado de la calle Enfrente de él y de sus amigos Y de pronto desapareció Pero Esa no fue la única vez que le sucedió algo No sé qué hubo en esa carretera Pero él y sus amigos Siempre reportaban Avistamientos de personas Con discapacidades Y todas Desaparecían Precisamente íbamos en esa parte del trayecto Hablando justo de eso Cuando yo grité Les grité Les dije Miren Miren eso Miren la cara de aquel chico Que va pasando Parecía algo Que el amigo de mi padrastro Había visto varias veces Porque no se inquietó tanto Porque noté que solamente se rió Pero Mi padrastro y yo no pudimos ni hablar Era una persona Era una persona Del tamaño De una señal de alto Quizá un poco más alta Nos estaba dando la espalda E iba caminando hacia donde iba el carro Esa persona llevaba muletas Igual de gigantes Igual de gigantes Igual de gigantes que él Y solo pasamos a un lado de él Al amigo de mi padrastro Le dio risa Porque nos comentó Que no pensó Que vería cosas así Enfrente de nosotros Pero nosotros apenas Pudimos asimilarlo ese día El miedo a los vivos Y el respeto a los muertos En mi juventud Trabajé en una finca De explotación láctea En Colombia En la cual Debía desplazarme Aproximadamente Tres kilómetros Entre mi casa Y la finca Donde trabajaba Me fui a trabajar Como a la una de la mañana Y había una curva apartada Y muy enmontada Que era especial Ya que en esa curva Esporádicamente Se encontraba Uno o dos cadáveres Abandonados Especialmente en época De fiestas En los pueblos aledaños Y en esa curva Solían suceder Cosas muy raras O se te apagaban Las luces O al pasar El celular Dejaba de reproducir música Y quedaba Solo estática Y lo más fuerte Fue un día Viernes Santo Que regresaba A la casa A las tres de la mañana Donde pude observar Un hombre muy alto Vestido de negro Y con los ojos Como tizones de candela Sentado en el lugar Donde acostumbraban Arrojar cadáveres Mis hijos son Traileros Y les han sucedido Desde asaltos Accidentes Y hasta apariciones En cierta ocasión Íbamos en un trayecto De Chihuahua A Ciudad Juárez Más o menos Íbamos por el kilómetro 55 a 58 Cuando de pronto Vimos a una jovencita Muy guapa Que caminaba Al lado derecho De la carretera Era como si Se estuviera dirigiendo Hacia Chihuahua Nosotros íbamos En dirección a Juárez Así es que yo pensé Ojalá le den un ride Lo que nos provocó Gran asombro Fue que ya habíamos Avanzado algunos kilómetros Cuando de pronto La volvimos a ver A la orilla De la carretera Ella levantaba Los brazos En señal De saludo Así es que mi hijo Decidió bajar Un poco la velocidad Para poder verla Más de cerca Y al verla Fue algo horroroso Porque no se le veía El rostro Mi hijo aceleró De inmediato Pero Nos quedamos mudos No podíamos ni hablar Del susto Que nos llevamos A mi papá Le pasó algo Bastante aterrador Y nos lo contó Cuando ya éramos Adolescentes Mi hermanos y yo Y nos dijo Reiteradas veces Que era verdad Aunque muchos No le creyeron Mi padre Tenía como 20 años Y estaba haciendo El servicio militar Salía de franco Los fines de semana Y en una de ellas Fue a una fiesta De 15 años De la hermana De un camarada De su remesa Cuando él volvía A su casa Iba por la orilla De la carretera Era como La una de la madrugada Más o menos Cuando de pronto Vio a una mujer En medio Viniendo en dirección Contraria a la de él Ella vestía de negro Con el cabello Oscuro y Prácticamente Sobre su rostro Por lo que no podía Distinguir sus funciones Dice mi padre Que venía por el medio Y que en algún momento Se iba a cruzar Con ella Para hablarle Y decirle Que era peligroso Para una mujer Andar sola A esas horas Cuando llegó Ya casi Frente a ella La mujer Ni le miró Ni le contestó A lo que mi padre Le había dicho Tampoco se desvió De en medio Por donde ella Iba caminando Ya quedaban A pocas cuadras De que Mi padre Llegara a su casa En eso Mi papá Pues se hizo A un lado Para que ella Pasara Porque casi Chocaban La chica No se movía Del medio En ese momento Contó mi papá Al pasar Al pasar Al pasar al lado De ella La mujer Casi rozándolo Él sintió Un escalofrío Tan intenso De pies A cabeza Y quedó Clavado En medio De la calle Sin reaccionar Luego Muy asustado Y con un intenso Miedo Que fue sintiendo Y casi Sin darse cuenta Comenzó A seguir A la mujer La seguía Temblando Como unos 50 metros Casi Mecánicamente Sin darse cuenta De por qué Lo hacía Luego Al llegar A la siguiente Esquina Ella dobló Pero siempre Iba por el medio Apuré mis pasos Casi corriendo Para ver Hacia dónde Se dirigía Dijo mi padre Estaba como A 30 metros De ella Cuando la mujer Llegó A la siguiente Esquina Frente a mis ojos Ella desapareció Repentinamente Y fue Frente a mis ojos Desapareció Como si Nunca hubiera Estado ahí Dijo a mi padre Que estaba Casi sin poder Moverse Del terror Que sintió Y que no se acuerda Cómo fue Que volvió A su casa Solo recuerda Que amaneció En su cama Y que le contó Todo a su padre A mi abuelo Al día siguiente De eso La tarde Del domingo Él se disponía De regresar Al destacamento Militar Donde hacía Su servicio Al despedirse De sus padres Su papá Le preguntó A mi padre Cómo era El aspecto De la mujer Que él había Visto En la calle Mi padre Mi padre Se lo contó De nuevo Y donde La había visto Desaparecer En medio De la calle También Allí mi abuelo Se asustó Mucho Y le dijo A mi padre En esa esquina De su cabello Largo Y muy negro Pero no le vi El rostro Porque el cabello Se lo cubría Mi padre Supuso Que fue La misma Mujer Que yo había Visto Así es que La hija Del fallecido Supuso Que El infarto Que le había dado Su padre Había sido Por haber visto Aquella mujer Al lado De su cama Porque El infarto Le vino Poco después De haberle Comentado Eso a su hija Mucho tiempo Después Mi papá Me contó Que Durante Un tiempo No pudo dormir Que Sentía miedo Hasta que Mi abuela Su madre Le aconsejó Que fuera A confesarse Y le contara Todo al sacerdote Todo lo que Había vivido Somos Católicos El cura Con quien Habló Le dijo Son almas Necesitadas Almas en pena Que aún No encuentran Su lugar Por algún motivo Por lo general Son personas Que murieron Violentamente Pueden ser Accidentes O en el peor De los casos Asesinadas O peor aún Tal vez Se suicidaron Por lo cual Deambulan Perdidas Sin encontrar La paz Para descansar Eternamente Y le recomendó Rezar Por el alma De la mujer Y mandar Oficiar Una misa Por su alma Y descanso Eterno Mi papá Es trailero Y aunque Él es un poco Escéptico Ya que No ha visto Nada raro En las carreteras Sus compañeros Y algunas otras Personas Le han contado Historias A mi papá En una ocasión Se descompuso El trailer De mi papá A la altura De la barca En la carretera Federal Llegó una grúa Para remolcar El trailer Y cuando Iban en el trayecto De la carretera El señor Le mostró Unas cruces Que estaban A la orilla De la carretera Y le empezó A contar La historia Hubo Un accidente Muy fuerte En el cual Murieron Cuatro personas Y a él Lo habían llamado Para que fuera A recoger El auto Que estaba Completamente Destrozado No pasó Nada extraño Hasta el año De que ocurrió El accidente Ya que una persona Fue al depósito A preguntar Por su carro El señor No se encontraba En ese momento En el depósito Pero estaban Unos ayudantes Del señor Y el carro Que quería ver Esta persona Era el que Se había accidentado En esa ocasión Además Tengo entendido Que era El único Que tenían ahí De la misma marca Modelo y color Era el que Él estaba solicitando Esta persona Solo quería Ver el carro Y les dijo Que después Se marcharía Total que Los encargados Del depósito Decidieron Mostrárselo Y cuando Ya se iba A marchar Los encargados Le preguntaron A esta persona Que cuál Era su relación Con ese carro Y Él le respondió Que era el dueño Del carro El que recién Acababa de salir Del hospital Los encargados Se sorprendieron Porque el sujeto Se alzó La camisa Para mostrarle Su herida Pero se sorprendieron Todavía más Al notar Que la herida Estaba de forma Recta Desde el cuello Hasta el estómago La herida Según parecía Tenía forma De los cortes Que hacen Cuando Realizan Una autopsia Esta persona Se marchó Al poco rato Llegó El jefe Que es el dueño Del depósito Y los encargados Le contaron Todo El dueño Dijo Que eso Era imposible Porque el dueño De ese auto Había fallecido En el accidente Que de hecho Nadie De los tripulantes Ese día Había sobrevivido Y los encargados Y los encargados